¿El protocolo? Sí, explíquelo. Sí, señor. Bueno, primero tenés que juntar a... Primero cuando está el presentador presentando a un oponente, tenés que ir a la otra esquina y cerciorarse de que tengan las protecciones correspondientes. Bueno, yo lo presento. En esta esquina, de guantes negros, el canguro de González Catán. Ven, cuando es así de la mujer, tiene que esperar, si tiene. ¿Pero en guinal no? Sí, si es hombre. ¿De la mujer no? Por eso. No. Si son profesionales, sí, si es por título. Si es profesional ya se te va a dar cuenta, porque yo otro tipo de guinal. Claro. Pero sí, sí, claro. Tiene guinal. Igual, por lo más que yo te vea el bucal, o el guinal, o los guantes puestos, siempre te tiene que preguntar. Por lo más que te vea, ¿tiene guinal? Sí. Por lo más que te lo vea. Sí. ¿Tiene guantes? A ver los guantes. ¿Bucal tiene? Por lo más que los vea, lo tiene. Y en esta esquina, la terrible. Amaya, mirá cuando le hago una presentación así, eh. A mí me tiene gracia una con el apodo toro. ¡El toro! Amaya, eso trajo. ¿Opetidores? 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 ¿En el aire tenés que explicar y hablarle vos los guantes que no tienen que hacer? Bueno, breve. Algo breve. Es una pelota limpia, conocemos las reglas. Segunda advertencia, quita de puntos. Digo, bueno, presta atención a lo que digo, ¿sí? No da golpe bajo, no da golpe ganuto. ¿Está para los guantes? Se saludan. Suerte para los dos. Hacia Quina. Suerte para los dos. Y ahora lo que me quieren preguntarle a la joya. ¿Puedes? 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 Siempre la mesa, que no siempre está al... En frente. ¿Mesa? ¿Puedes? 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 No, box. 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 ¿Puedes? 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 Ahí trabajo, ¿eh? ¿Y cómo tiene que estar siempre? Y ahora, parate de costado y... Y... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Puedes? ¿Qué es fácil? ¿Qué es? Tienes que estar atentos a cualquier irregularidad. Eso, rétenlo, rétenlo, bien. Cambian la bolsa, chicos, ahí, ¿eh? Cambian la bolsa. Ope, tirá la de prueba vos, ¿eh? Yo tengo a la esquina y me voy a dejar de terminar. Sí. Oh, vas a saltar la esquina, ¿eh? Para ella. ¡Soy la guardia, pelotudo! ¡Soy la guardia! Si no soy la guardia, entonces te puedo yo. Sí, sí, sí. Más cerca, Pablo. 30 segundos Dale Aymara, movete, movete y acortalo Tirá, 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 tirá Tirá y salí Eso, nos vamos al 1-1, 1-2 Tiro, tiro 4-5 y salgo 15 Movete, movete, esquivalo Mové la cabeza Mové la cabeza y entro, vamos 10 segundos Dale, dale Aymara Tiro, 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 tiro y esquivo Vamos Tiempo Y ahí Pablo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Tenieres!